Bien, tengan un buen día jóvenes, hoy les haré lo que es la explicación de la actividad correspondiente a esta semana número 35 de programación y base de datos. Así que vamos a comenzar con la imagen respectiva a la actividad. Tenemos el tema, codificación en lenguaje C, sentencias selectivas múltiples con la orden SWITCH. Una actividad, realizar un programa de flujo, codificación y salida de pantalla de un programa que utilice decisiones lógicas múltiples que puede ingresar por teclado dos valores enteros. Seguidamente solicitar el ingreso de un carácter dependiendo de la operación matemática que vayamos a realizar. Dependiendo que sea sumada, resta, multiplicación o división. Y luego tiene que presentar el resultado de esta operación. En caso de que no se ingrese un símbolo respectivo a la operación, entonces no es resultado. Entonces esta es la operación que vamos a trabajar, ya habíamos hecho anteriormente un análisis con la sentencia selectiva o de decisión IF, que es la decisión lógica compuesta. Vamos a hacer una decisión lógica múltiples. Bien, entonces, básicamente un archivo que ya tenemos preparado. Explicación. Entonces aquí está todo lo que tenemos. Y voy a analizar lo que es línea, símbolo por símbolo, el diagrama. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el inicio y tres variables que están dentro de un símbolo de entrada por... O sea, vamos a utilizar un valor, el primer valor que va a estar en A, el segundo valor que está en B y el operador, la OP, va a ser el ingreso del operador. Ok. Entonces, a continuación, tenemos la decisión que preguntará si en la variable OP que hemos empezado, ingitó el signo en MÁS, entonces ¿qué va a pasar? Por verdad, se realiza la operación, el resultado va a ser igual a A más B. Y, en este caso, la operación LO, una variable OP que es muy fuerte, LO, la operación es igual a SU entre comillas. Más abajo, entonces, si no es verdad o es falso, si no está abajo o es falso, la operación es igual al signo menos, entonces se resta. Entonces, como vemos, está generándose ya la lógica de este diagrama. En caso de que sea falso, si no es ni más ni menos, va a ser multiplicación. Entonces, si el símbolo es el asterisco, se multiplica. El resultado es A por B. La operación es igual a multiplicación. OP es igual a LAS, es la división. Lo contrario, en este caso, el resultado. El resultado vamos a poner 0 y la operación va a poner 0. ¿Ok? Es una especie de valores nulos. Entonces, vamos a utilizar unas operaciones que tenemos. Finalmente, una vez que se haya hecho un cálculo, se presenta el resultado, que es la operación, la operación y el resultado. en la salida. Entonces, el diagrama de pido, ¿qué plantea el ejercicio? Bien, ahora vamos a analizar. Explico cómo va a funcionar. Bien, vamos a activar lo que es el lenguaje. Tenemos aquí un programa que ya lo hemos diseñado. Se abre un archivo nuevo para tener nuestro espacio de trabajo, en el cual realizamos nuestra codificación. En la parte superior empezamos a analizar lo que son la parte de nuestro encabezado, que es el numeral include stdelit.h, donde podemos utilizar las funciones print y scan, que son para ingreso y salida de datos. La otra librería es stdelit.h, para usar lo que es la sentencia o función system. Luego tenemos lo que es la función principal, donde tenemos la llave que encierra todo nuestro programa. Se debe ser que en las llaves es para agrupar sentencias. Luego tenemos nuestro bloque de declaración de variables, donde tenemos float para la variable r, a y b. a primer valor, b segundo valor, r resultado. La variable op, que es el operador, el símbolo que ingresaremos, está declarado con tipo char de un solo carácter. y la variable log, que significa la operación. La variable va a ser tipo char en operación con 15 espacios para cada palabra. Utilizando log con el símbolo en el asterisco. A continuación vienen los ingresos. El print y el scan permiten hacer ingresos y entradas a través de una etiqueta que dice ingresos en el valor. Y el scan permite guardar la información en la variable. En este caso, a. Luego segundo valor en b. Y el operador en op. El %f, porque estamos trabajando con float. Y el %c, con tipo char. A continuación tenemos lo que es la sentencia switch. Que hay que analizar la sintaxis. En la parte derecha de la palabra switch, utilizamos entre paréntesis op, que es el selector. Lo que ya hemos ingresado en op, se va a analizar en la sintaxis siguiente. En caso de g. Que cuando esté digitado el símbolo más entre ese eje. Las acciones que están en ese caso. El resultado es igual a a más b. Y la variable de la operación es igual a la suma como texto. En el caso de g. Break permite saltar a la sentencia después de la b de nuestro switch. De 1. En caso de g. Sin menos realiza la operación de la resta. Que sea el signo de este disco, realiza la operación de la multiplicación. En caso de g. Que sea el signo de r d di, realiza la operación redivisión. Y así mismo, como cada uno de los. Que tiene un Break. Salta, ¿no? En este caso del signo de r d, va a emitir el mensaje para error. al finalizar la sintaxis va a presentar entonces aquí tenemos un texto en el resultado la por ciento de sección y va a ir en este caso el o es y el porcentaje para el resultado va a salir el resultado que presenta nuestro programa la orden system pausa luego finalizar bien ahora vamos a ejecutar nuestro programa vamos a darle clic aquí en lo que es un rayito para que ejecute compile y funcione nos pide el programa ingresar valores vamos a ingresar el primer valor luego ingresamos el segundo valor luego presionamos enter y esperamos para ingresar ahora el operador este operador lo vamos a realizar por ejemplo si queremos ser el operador de suma tenemos el signo más y presionamos enter automáticamente va a salir nuestro resultado el valor el resultado de la suma es 8 ok entonces hemos comprobado que la suma si funcionamos a otra prueba para que ingresemos puede ser otros valores y otra operación ingresamos por ejemplo 8 luego ingresamos este valor 4 puede ser y luego escogemos la operación por ejemplo que será el asterisco vamos enter y sale nuestro resultado la multiplicación es 32 bien entonces comprobamos que este programa ya está funcionando bien entonces